En esta época del año donde los regalos, los buenos deseos, los abrazos y la unión familiar predominan, sigue siendo un buen motivo para seguir disfrutando en familia. Por ello el gobierno del estado instaló en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín la pista de hielo que ha tenido gran éxito entre los queretanos, así lo mencionó Rafael Elizondo, gerente de operaciones de la pista. Hemos tenido muchísima gente, nos han recibido muy bien las familias queretanas, hemos recibido desde los niños más chiquitos a partir de los tres años hasta los papás, abuelitos incluso han ingresado a patinar y pues creo que es un ambiente muy padre. Es una experiencia agradable para chicos y grandes patinar en hielo, pues es algo que pocas veces se puede hacer. Sin embargo los patinadores lo disfrutan al máximo, aunque no sepan dominar el patín y visiten el hielo varias veces. Sin duda es una diversión que aunque sea poco el tiempo que dura en la pista, los pequeños lo disfrutan al máximo. Pues que está muy divertida estar jugando aquí, además se siente muy bien a aprender a la primera vez. No es necesario saber patinar para visitarla, pues la pista cuenta con personal capacitado para instruir a quien no lo sabe hacer. Sin duda alguna esta pista de hielo es una buena opción para ir con la familia y amigos, donde además de divertirse usted estará tranquilo, pues cuenta con todas las medidas de seguridad para evitar un daño mayor. Si todavía no la visita, es momento de hacerlo. Abríguese bien y use el patín. Para Cuadratín Querétaro, José Hernández y Óscar Andrés.